No me preguntes por qué Deja las cosas así No te daré explicaciones yo así Tú tampoco a mí Nos dos estamos a mano Tú me diste y yo te di Fue muy lindo conocerte Pero esto llegó a su fin Te dejo mi silencio y mi perdón Será el mejor recuerdo de este amor Si acaso nos volvemos a encontrar Yo ofrezco mi cariño y mi amistad Pero solo de amigos, amigos nada más Seremos solo amigos, amigos nada más No me preguntes por qué Será mejor el silencio Tú conoces tus errores y yo no te juzgaré Para decirte el motivo de nuestra separación Podría irte cruelmente y yo prefiero el perdón Te dejo mi silencio y mi perdón Será el mejor recuerdo de este amor Si acaso nos volvemos a encontrar Yo ofrezco mi cariño y mi amistad Pero solo de amigos, amigos nada más Seremos solo amigos, amigos nada más Pero solo de amigos, amigos nada más Seremos solo amigos, amigos nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!